El café cartama se produce en el municipio de Santo Domingo, nordeste del departamento, únicamente en Antioquia. De la cooperativa que lo produce hacen parte más de 11.000 caficultores, apoyando así el desarrollo y la producción de las cosechas de cada año. Es un café muy especial, al apoyarlos a ellos estamos acompañándolos en sus fincas desde el proceso de siembra, todo el beneficio del café para que salga un producto de muy buena calidad. Los caficultores piden apoyo para renovar sus cultivos, para lograrlos se trabaja en el mejoramiento de cada palo de café, logrando mayor producción y exportación del producto. Todo ese tema de apoyo a las familias en sus fincas, que su finca no sea como un manejo de una tienda, sino como una empresa, y eso es lo que hacemos todos los días, apoyándolos, acompañándolos en las fincas para que su producto sea de gran calidad, como es el café cartama. Café Cartama fue el ganador de Antójate de Antioquia, programa de la gobernación que apoya los mejores proyectos empresariales del departamento.